hola amigos cómo están hoy día les traigo otro trabajo a bolígrafo este es goku black si quieren ver el procedimiento de este dibujo pues miren este vídeo bueno amigos aquí comenzamos ya haciendo la crucecita para luego ya ir haciendo los ojos no conforme nos va lo vamos alineando no vamos a ir proporcionando el resto de sus de su rostro no aquí vamos por su nariz no su pelo su cabello de goku black no vamos proporcionando miren por dónde vamos saliendo las líneas no así sucesivamente miren cómo lo voy haciendo por aquí ya y luego vamos a ir ya el boceto siempre nos tiene que salir muy bien no no se preocupen si hay errores por ahí hay que utilizar el borrador no y borrar y no tenga miedo de dibujar no de hacer el boceto aquí terminamos ya el boceto en sí nos faltan las cositas puedo regir y aquí vamos a delinear ya con el bolígrafo negro ya le vamos a darle el delineado al dibujo de black gukú estamos utilizando el bolígrafo normal ya no el bolígrafo tinta líquida sino de normal no miren ustedes ya vamos a terminar el delineamiento del del boceto a lápiz que hemos hecho no es cierto para luego ya ir pintando aquí miren vamos pintando su cabello de black gukú le vamos a hacer como es un un dibujo leyes le vamos a hacer sus sombras como le vamos a proporcionar por todos sus lados miren cómo va quedando el cabello ya le vamos a hacer sombras por toda su parte de su cuerpo ya como va quedando ya no aquí vamos a borrar porque nos habíamos olvidado de borrar el boceto la cuerda disculpen más bien me había salteado aquí tenemos que borrar lo que es el boceto a lápiz cierto y nos va a quedar el boceto a bolígrafo negro se había salteado no en ese momento estaba muy concentrado pero luego ya vamos haciendo de nuevo las sombras en el cuerpo de gukú black con el bolígrafo negro seguimos por acá por la parte de su de su traje le vamos pasando el bolígrafo negro miren cómo va quedando las sombras ya están quedando muy bien no hay que echarle muchas sombras no de ley en solamente tiene unas poquitas sombras y de allí el bolígrafo que vamos a utilizar de colores le hacemos las otras sombras restantes no no hay que multarlo el negro solamente líneas por donde va según el dibujo que vas viendo le vas aumentando el bolígrafo negro no esas son sus sombras de gukú black ven como voy haciéndolo por aquí ya no falta solamente la parte de su pantalón y un pedazo de su brazo que nos quedó al lado de ustedes que le están viendo ahorita por su mano no aquí está el lado derecho donde ven ustedes no aquí vamos haciendo primero marcamos antes de hacer las sombras negras lo marcamos cierto miren ustedes como lo voy haciendo y de ahí ya voy marcando con más profundidad no las sombras negras ya vieron aquí en sus manos también le vamos a hacer las sombras estos el dibujo leyes no que tiene hartas sombritas negras si no hubiese sido con el dibujo leyes hubiese sido así con colores ya lo hubiese estado coloreando de una vez aquí para sus ojos utilice el rosado no pero el cabello también le vamos a poner rosado pero muy suave ya le vamos a dar muy suave he combinado aquí en rosado el rosado más fuerte y el rojo un poquito de rojo ya para darle más fuerza a ese color de pelo de black book o de goku blanco ya aquí vamos a estar viendo cómo lo voy a hacer miren ustedes aquí ya vamos agregando el otro rosado más fuerte citó miren ustedes ya y le vamos dando más volumen al cabello de goku blanco si ya llegaron a esta parte les puedo indicar que se suscriban que le den like y compartan este dibujo no muchas gracias sigamos con él con el dibujo aquí le agregamos un poco de naranja ya y para su rostro siempre utilizamos el color o el bolígrafo naranja no siempre utilizaba en todos mis dibujos este bolígrafo ya para hacer las capas de su rostro no le voy dando textura y más volumen a su rostro no aquí le agregue el bolígrafo rosado para darle ese color no de de rostro rosado a su a su piel de oku black no aquí el traje le pasé el morado muy suavemente no muy fuerte ya le fui dando al traje de oku black la primera capa no de morado de bolígrafo morado miren ustedes como va quedando por acá también le vamos a dar por todas las partes donde se ve morado no aquí le vamos a combinar unos colores que ya le voy a decir al momento que nos toque combinarlo no pero primero es el color morado aquí le pasé un poco de plomo estaba probando si pasar por el plomo pero de ahí le agregué el color rojito un poco de rojito y un poco de marrón no de bolígrafo y hice una combinación que ahí ustedes van viendo a ver qué tal me sale no y le fui pasando un poco de morado también por aquí pero el resto de su traje le comencé a pasar el marrón ¿no? aquí le agregué el bolígrafo marrón a todos su traje siempre respetando las franjas blancas para darle esa luz a su traje ¿no? aquí le agregué también por acá el marrón ustedes van viendo esta combinación que estoy haciendo de bolígrafos aquí también su brazo miren ustedes le voy dando muy suave no muy fuerte no muy fuerte si no le estoy dando como sombras ustedes van viendo y aquí le agregué el bolígrafo amarillo le quise dar luz a su traje ¿no? y ustedes me dirán en los comentarios qué tal está quedando ¿no? quiero sus comentarios quizás lo estoy haciendo mal o está quedando mal el dibujo ¿no? pero quiero sus comentarios porque para mí está quedando muy bien hice una combinación que faltaba por ahí mi ojo me dijo que algo faltaba por ahí y le agregué el amarillo ¿no? para darle ese volumen aquí nos faltan solamente sus manos ¿no? ya lo mismo que habíamos hecho en su rostro igualito le pasamos del naranja y de ahí le damos una luz de rosado ¿no? para darle ese color de piel y aquí para su cinturón le pasamos al rojo ya y como yo siempre hago el rojo para darle más color le paso el bolígrafo amarillo ¿no? por encima para darle un color naranja por ahí aquí ya al último le quise hacer la fuerza de su poder que tiene ¿no? Goku Black cuando hace ¿no? y agregue el morado ¿no? y el morado más fuerte ¿no? y bueno hasta aquí el dibujo ¿no? hemos terminado muchas gracias por acompañarme no se olviden de suscribirse de darle like y compartir este dibujo para que más me puedan ver nos estaremos viendo hasta otro próximo dibujo a bolígrafo cuídense mucho nos vemos bye bye